Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16. Contigo cada mañana. Muy buenas tardes, bienvenido. Estamos en directo, es Costa Noroeste Televisión, la Televisión Pública de Sanlúcar de Barrameda. Es el programa donde cada día abrimos la ventana a la actualidad de todo cuanto ocurre en nuestra ciudad. ¿Qué os parece? Antes que nada vamos a saludar a nuestra compañera Rocío Caballero, que está en el Hospital Comarcal Virgen del Camino. Rocío, buenas tardes, adelante. Bueno, pues no sé si Rocío está en estos momentos. A ver si es posible volver a intentar esa conexión con Rocío, que está en el Hospital. Rocío, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, pues Rocío, de momento empezamos la mañana, son las cosas del directo. En unos instantes nos intentaremos acercar ya hasta el hospital porque queremos saludar a Rocío, que semanalmente nos trae toda la información desde este hospital tan vinculado a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Pues nada, seguimos el programa y damos la bienvenida a gentes que están trabajando, que son profesores del Conservatorio de Música Joaquín Torina de nuestra ciudad. Si os parece, os presentamos a José Manuel Fernández. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tu ubrique natal? Perfecto. Me encanta la sierra. Todavía está en el mismo sitio y todo. Todavía está, es fantástico. Bueno, pues desde Ubrique nos trasladamos, creo que saludamos en un principio a Ernesto. Ernesto, buenas tardes. Muchas gracias. ¿De dónde eres, Ernesto? Yo soy valenciano. Valenciano. Pues Valencia bien también, ¿no? Sí, allí ya luciendo el sol también. Muy bien. Os veo a los dos, sois profesores de trompeta los dos, ¿no? Sí. Tenemos una misma pasión. Una misma pasión, ¿no? Enseñar este instrumento. Este instrumento. Bueno, pues a ver, ellos son profesores del Conservatorio y yo quiero, bueno, luego hablaremos un poco de esto, Ernesto, que esto es un, esto es un, una gozada, un privilegio, ¿no? Bueno, hablaremos de este CD, pero ¿qué actividades hay programadas ahora en el Conservatorio? Bueno, pues en principio, esta tarde habrá una masterclass a cargo de Ernesto Chulian y como aprovechando que venía mañana a hacer un concierto o la representación de su nuevo disco, las trompetas en las aulas del Conservatorio, pues hemos aprovechado y hacemos hoy una masterclass y mañana a las seis de la tarde habrá un concierto con entrada libre, voy a asistir en el patio del Conservatorio de Música, aquí de Sanlúcar. En el patio del Conservatorio de la calle Almonte, hay un conciertito por parte de... Ernesto Chulian y Sergio Sapena al piano, que es profesor también de trompeta, perdón, profesor de piano del Conservatorio, José Iturbi de Valencia. Ernesto, este trabajo que tú nos acabas de regalar ahora mismo es un trabajo bastante completo, ¿eh? Sí, mira, el trabajo fue una idea que surgió de mi nuevo postrata de trabajo en el Conservatorio por tener un repertorio más español para los chicos pequeños, para los estudiantes de trompeta más pequeños. Cuando vosotros, ahora la pregunta va para los dos, ¿la trompeta es un instrumento que llama poderosamente la atención a los chicos, a los más jóvenes? Pues sí, sí, claro. Sí, y es lógico, es lógico, porque es un instrumento que abarca desde la música clásica, el jazz, la música popular, tiene tantos sitios donde cabe, que claro, es normal que los chavales les llamen la atención por su sonido también, el sonido del instrumento. El sonido, ahí, estoy viendo cada uno con vuestro instrumento, con la trompeta, ¿hay diferencia entre las dos? Estas dos son bastante parecidas. Son las mismas marcas, el mismo modelo. Aunque tengan otro color son bastante parecidas, pero sí que tenemos diferentes, es una familia con siete u ocho diferentes tonos. Variedades de... Más pequeñas, más grandes. ¿Y vosotros llegáis a querer tanto a la trompeta como a algo muy personal de ustedes? Sí, hombre. ¿Sí? Desde luego. Hay que dedicarle muchas horas y... Hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Yo creo que un instrumento musical lo coges de crío, un poco por afición, y después poco a poco es una cosa de pasiones, de amores. No creo que haya nada más que quiera más. ¿Cuántos alumnos hay dando trompeta en el conservatorio? Actualmente, actualmente hay unos 20 alumnos. ¿Es un número bueno, regular? ¿Cómo es? ¿Mucho trabajo para él? Bueno, sí. ¿Has hecho todo para ti? Si son de trompeta, sí. Sí, sí, estoy feliz. Actualmente, sí. El número de alumnos ha ido creciendo poco a poco y sí, estamos contentos, vamos. Esperemos que vaya aún a más. Para eso estamos trabajando a diario. Hacemos nuestros conciertos didácticos por los colegios para fomentar la matriculación. Yo veo muchos chicos aficionados a trompetas, pero las de Semana Santa. A las bandas de cornetas y tambores. Eso a los más pequeños parece que los enamora. Algunos pueden ir causados por eso, ¿no? Yo tengo algunos alumnos que están en bandas de música o agrupaciones musicales. Musicales. Sí, claro. Y les apasiona la Semana Santa. Y por esa vía han ido al conservatorio, sí. Vosotros con la trompeta podéis tocar cualquier cosa, es decir, ¿no? Incluso una sabillana. Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, podríamos. ¿Sí? Se puede hacer... Sí, como con cualquier instrumento se puede tocar cualquier melodía. Melodía. Más o menos. Exacto. Claro, ¿por qué no? Sí. No la habéis hecho nunca, evidentemente, la sabillana. Yo he tocado por solear, por solear, por bulerías, un poco, canción por bulerías, pero no, no, la sevillana la verdad es que no. Nos paramos, si te parece, en el trabajo de Ernesto. Sí. Que, ¿cuántos temas hay aquí? Muchos, ¿no? Pues sí, había uno más, pero ya no cabían. No cabían. Ya no cabían. Entonces la discográfica me tuvo que pedir que quitáramos uno. Y nada, es muy completo, tiene 78 minutos largos de música. 78 minutos. Y son 13 obras nuevas para los chicos, cortitas, pero claro, hay muchas, por eso hay tantos números, son muchos tracks, muy cortitos, para que puedan estudiar en los distintos niveles de la enseñanza elemental y profesional. Qué bien, desde luego es importante que la música llegue ya a las escuelas y a los conservatorios para que se le dé la importancia que tiene que tener la música, ¿no? Pues sí. Lo de lo que él decía que hay 20 chicos, eso es una gozada, que en Sanlúcar hayan 20 chavales, aunque vengan de una banda de cornetas, son muy importantes porque es como una cantera donde tú puedes recibir mucho y ahora unos optarán por el clásico, otros optarán por... pero eso es una gozada. Tú que vienes de Valencia, en Valencia también la de las bandas también es algo muy... Sí, allí por lo de las fallas también. Por lo de las fallas. Claro, en cada sitio por su tradición nos sirve como cantera. Después los chavales van optando, pero lo importante es que tengamos materia prima. Y en eso nos tenemos una semejanza. Desde luego, el Conservatorio San Lucas, Samuel, está ahí muy activo, tenéis muchas actividades, ¿no? Sí, claro, este año, coincidiendo con el que es el 25 aniversario, todos los años hacemos bastantes actividades, pero este año nos hemos esforzado mucho más, hemos hecho el esfuerzo y estamos haciendo muchas actividades. Hemos tenido el concurso de jóvenes de intérpretes, conciertos de piano y algunas que quedan más. La semana que viene, el viernes 8 de mayo, tendremos la Orquesta Sinfónica de Algeciras, una orquesta joven y nuestros alumnos de la orquesta de nuestro centro tocarán ellos su repertorio y tocaremos con ellos en conjunto con nuestros alumnos. Bueno, tenemos preparadas varias actividades, sí, con relación al 25 aniversario. Bueno, yo os veo a los dos, cada uno con su trompeta. ¿Os conocéis hace mucho tiempo o recientemente, hace horas, meses? Bueno, no hemos conocido, bueno, a través de Domingo Lagomazzini, con su web trompetlap.com. Esta web une a los trompetistas de distintas partes del mundo. Bueno, yo a Ernesto Churria lo conocía de haberlo visto tocar, de haberlo, pero personalmente, hace poco tiempo que lo conozco, pero que yo lo he conocido musicalmente, de haberlo escuchado, de haber conocido de su trayectoria, sí, ¿no? Pero personalmente lo hemos conocido hace poco. Poderme encontrar con él ha sido un placer, porque lo que estaba hablando hace un poquito por el 25 aniversario, yo creo que también lo hacen esto, realmente la gente no sabe el mérito que tiene esto, el trabajo que lleva detrás, el organizar cosas, todo para incentivar y para dar ilusión a los chavales. Esto no se paga. No se paga, ¿no? No se puede pagar. No se puede. Aunque el quisiera, no. Nosotros, aferramos esta trompeta. Si que la vaya a tocar, vaya a hacer un... Ya la tocaremos. La tocaremos a lo largo de... Claro. Cuando terminemos un poquito, pero realmente os voy a preguntar, ¿cuánto puede costar una trompeta de estas, de las características que tenéis vosotros? Estas que son iguales, o sea, cuestan lo mismo, más o menos. Cuestan lo mismo. Sí. Estas pueden hasta 1800, ¿no? Sí, casi. Depende del Tudel que le ponga y todo esto, porque claro, aunque viene de serie de una manera determinada, pero después tú le añades tipo de Tudel o la pides a la fábrica con un modelo que tú quieres. Yo, en concreto, hasta trompeta, a mí, tal como yo la solicité con el Tudel que trae, todo esto estaría en unos dos mil y algo euros. Dos mil y pico de euros. Pero ya es profesional, ¿eh? Ya es una cosa para... Los chavales pueden empezar con algo mucho más sencillo, porque yo voy a contar una cosa que seguramente a un fabricante no le gustaría oírlo, pero la verdad, un día me... Digo, ¿qué sonido más bueno? Lo único, claro, la maquinaria, los ajustes, digamos que estas tienen la vida más larga. Claro. No es necesario. También el metal, la manera de tratar el metal, la alpaca. Eso. La... Ahí te iba a preguntar, presidente, ¿la vida de una trompeta depende del cariño que le deis? Sí. Sí. Y de las calidades también. Ahí sí que se nota cuando son esas trompetas, aunque las veas así viejitas, pero dura mucho. Eso es porque no somos muy pijos, ¿no? Nos gusta mucho. Sí, la trompeta ya es que está muy trabajada, ¿no? En la cámara se ve que está ahí, que parece que está sucia, no es suciedad, es... Es el metal trabajado. Es el metal trabajado, ¿no? Es como la fragua, ¿sabes? Oye, vosotros los trompetistas, cuando tenéis que ensayar, me imagino cuando váis al conservatorio, vale, el edificio está preparado para el... Pero, por ejemplo, si os da un momento determinado en casa, voy a ensayar. O sea, los vecinos, ¿cómo lo llevan? Tienes que llevarte muy bien con ellos. Tienes que regalarles alguna botica a ti, ¿no? O algo, ¿no? Sí, para que te tengan cariño. Claro. ¿Sí? Se te acostumbran. Bueno, y vosotros consideréis que hay una hora determinada, no a las 4 de la mañana, me imagino, para tocar la trompeta. Ni a las 4 de la tarde tampoco. Ni a las 4 de la tarde. Depende de qué fecha está la gente durmiendo en la siesta. En la siesta, ¿no? También depende de la ciudad. Yo viví 18 años en Madrid y allí hay que ir con más cuidado. Sí, porque, claro, la gente está un poco, no digo en todos los sitios, pero un poco menos cariñoso el contacto de vecindad. Y entonces, pues sí que te bajaba a las... Oye, es que a las 7 de la tarde vuelvo a trabajar. Entonces hay unas cosas que se llaman sordinas de estudio, que se colocan. Es mucho más incómodo, pero bueno. Ninguno soy de Sanlúcar. Y estáis tratando con sanluqueños y sanluqueñas, ¿no? ¿Cómo son los sanluqueños y sanluqueñas que están en el conservatorio? Bueno, la gente en general en Sanlúcar, a mí me han acogido bien desde el primer día. Yo creo que ya 7 o más de 8 años aquí en Sanlúcar, yo... Este ya es casi vecino. Yo llevo un día y a ver, me quedaría. Así que yo... Yo llevo un día. Yo le he dicho a él que cuando he entrado con el coche, ya por las cabezas, ya le he dicho, oye, yo me cambiaría la plaza, pero directo, ¿eh? Sí. Ha pasado un tiempo por aquí, no sé, por la gente, por el entorno, me gusta mucho Andalucía. Andalucía. Sí. Siempre me ha pasado. Bueno, pues seguimos nosotros porque mañana... Mañana es mañana, ¿no? Sí. En el patio del... Conservatorio. Mañana tiene el pianista que grabó conmigo, Sergio Sapena. Hacer una pequeña muestra para que los chicos puedan oírlo y en directo, que siempre es más bonito, en directo. El resto de lo que hay aquí, de todo lo que hay aquí, de las 70 y pico de Mildor que hay, ¿hay alguno en especial que...? Pues sí, hombre, hay... Quieras que no, aquí hay una cosa que es un poco ya familiar, pero aquí yo vengo de una familia de músicos y entonces pues yo hablé con 8 compositores diferentes y todos me han hecho obras muy bonitas y estoy muy contento, pero claro, ¿cómo no voy a estar más contento de una, por ejemplo, que me ha inscribido mi hermano, que es la que abre el disco, dedicada a su familia, que es casado con una chica mexicana y entonces se llama Huapango. Huapango. Y yo siempre me ha gustado mucho el flamenco y el Huapango tiene así como el compás, como la bulería, bueno, salvando distancias y entonces tiene una vida muy, muy bonita y ellos van a ser ahora papás y empiezan a hablar con mucho cariño. Claro, pero todo está muy bonito, ¿eh? Bueno, y cuando veo como no se desprenden en ningún momento de vuestra trompeta, no sé si es porque os acompañe siempre o porque, bueno, no lo voy a decir, estáis con vuestra trompeta, señales que alguna demostración nos vais a hacer, ¿no? Sí. Qué bien. Y bueno, antes que nada, vamos a escuchar un instante, ¿con qué nos vais a sorprender? Bueno, es un fragmento, es un dueto de jazz, de swing. Podéis estar todo el tiempo que queráis, ¿eh? Sí, no, es un cortito para no alargarnos mucho, solamente es una pinceladita, ya está, es un dueto. Un pequeño regalo para los oyentes de vuestra televisión. Ah, pues mira, bueno, yo es que me tengo que dar, porque esto se puede adquirir en algún sitio. Sí, mira, Domingo Lagomachín, ¿no? Sí, Domingo Lagomachín. Él se ha portado muy bien porque él está ofreciendo a un precio increíble en CD, en la web, las partituras de las piezas nuevas, y sobre todo hemos intentado que sea muy asequible a la gente, que es lo que hace falta. Bueno, pues mira, me dice mi compañera Rocío que ya parece que estás preparada. ¿Nos importa un momentito? Ah, estupendo. Porque estáis aguardando en el hospital. Bueno, vamos a intentarlo, porque tú sabes que esta cosa de la tele y en directo, pues la vamos a intentar. A ver, Rocío Caballero, Hospital Virgen del Camino, andas por ahí. Muy buenas, Javier. Estoy de nuevo aquí, en el Hospital Comarcal Virgen del Camino. Hoy queremos tratar un tema también muy interesante. Vamos a tratar ese tema tan polémico que surgió hace unos meses, como es el virus del ébola. Queremos saber en qué consiste el virus del ébola, si todavía hay casos y todas las medidas que se toman y que se pueden tomar desde aquí, desde el Hospital Virgen del Camino. Bueno, no te vayas, no se vaya ninguno de ustedes, porque os vamos a explicar muchas cosas. Volvemos enseguida. Bueno, bueno, pues yo no nos vamos ahí, por supuesto, y sobre todo porque nos van a ir acercando a algo muy interesante. Y sobre todo, preste mucha atención porque al final, pues lo va a descubrir cómo es la indumentaria para tratar esa enfermedad. Bueno, yo creo que los prometidos deuda, no sé si está aquí nuestro compañero David Gutiérrez, que tiene que venir para ayudarnos, para poder ofreceros. ¿Nos ponemos de pie? ¿Podéis poner de pie? Sí, claro. Os tenéis que poner de pie. Bueno, pues yo también lo acompaño por un poquito ahí, aquí. Claro, yo he hecho la pieza un poquito más para acá. A ver. Y me ha dicho que vais a tocar. Es un dueto de jazz. De jazz. Se llama en francés Puc la Mou. Ah, qué bien. Un poco de swing, un poco de swing. Si es posible. Ah, mira, pues ya está por aquí nuestro compañero. Aguardamos un momentito para que ellos vayan, pues, ya qué bien. Vamos a escuchar. Esto va a ser una pequeña pincelada de lo que podemos ver mañana, ¿no? Sí, no tiene mucha relación, pero sí, sí, el instrumento. El instrumento. La naturaleza del instrumento. Exacto. Que va a estar también mañana. Claro. Exacto. Perfecto. Cuando el David, pues ellos nos avisan. ¿Eh? Sí, sí, yo lo veo muy bien. ¿Lo veis bien? Estamos, mira por qué bien. Es una música que te va a hacer un poco bailar. ¿Ah, sí? ¿Quito la mesa? No, no, demasiado. Un poco te va a hacer mover un poco. Pues ahora que nos avisa nuestra compañera, en cuanto ya esté todo preparado, pues rápidamente nosotros nos vamos a quedar con estos dos magníficos trompetistas que están en el Conservatorio Joaquín Turina de Sanlúcar. ¿Tú de visita, no? Yo de visita, sí. Yo de visita. Bueno, pues lleva ya ocho años en nuestra ciudad. Yo creo que es el momento para poderlo escuchar cuando ustedes queráis. Muy bien. Pues venga. A la entrada. A la entrada. No. 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 ¡Gracias! ¿A qué hora? A las 6 de la tarde Entrada libre Y todo el que quiera Os esperamos a todos Quédate conmigo porque nos vamos de nuevo hasta el hospital Muy bien Nuestra compañera Rocío Caballero Está en estos momentos Ya pues acercándonos un poco Sobre cómo se trabaja en este hospital Tan saluqueño, cómo es el Virgen del Camino Pues adelante de nuevo Rocío Bueno pues como os decía Estamos aquí en el hospital Virgen del Camino Vamos a tratar ese tema Que tanta polémica Con el que tanta polémica surgió hace unos meses Que todavía bueno pues supongo Que muchos de ustedes preguntaréis muchas cosas Y tendréis muchas cosas sobre qué es Y cómo bueno pues cómo surgió Y cómo se ataja ese virus El virus del ébola Para ello nos encontramos con el director médico del hospital Virgen del Camino Con el doctor Antonio Vascuñana Gracias por entendernos doctor Muchas gracias a ustedes Bueno pues una pregunta Y supongo que será Que será una pregunta Que muchos de los telespectadores se hacen Y es que ¿Qué es el virus del ébola? ¿Por qué surgió? Cuéntanos Muy bien El virus del ébola Es un virus Muy conocido de hace años No es un virus No es un virus nuevo El virus del ébola se descubre en el año 76 1976 Del siglo pasado ya Y se descubre en una zona de la República de Congo Donde pasa un río que se llama ébola Por eso se llama Por eso surge el nombre Cuando se descubre algún virus nuevo Pues habitualmente se da el nombre O de la persona que lo descubre O del lugar donde se descubre Y se descubrió en una pequeña epidemia Que hubo en aquella época En la República del Congo Y es un virus que está localizado Y restringido a África A la zona de la África Central aproximadamente África Central, República del Congo Y Golfo de Guinea Desde entonces Ese virus ha sido estudiado y conocido Ha habido muchas pequeñas epidemias Siempre localizadas en toda esa zona Es decir, es un virus que se conoce Desde hace más de 30 años Y que ha causado enfermedad De forma persistente En esa zona Durante todos estos 30 años Y si es un virus que se localiza Tan lejos, podemos decir De aquí ¿Cómo llega hasta aquí? ¿Cómo se contagia? Claro, nosotros La población en general No tenía información de este virus Y surge efectivamente En el año 2014 En la primavera del año pasado Surge la alarma Por este virus Que parecía que era un virus nuevo Como apareció con el virus del SIDA Hace una serie de años Que en ese caso Sí era una enfermedad nueva Bien Realmente Ese virus empieza a producir epidemias Pequeñas epidemias En toda la zona de la África Central Y el problema surge En la primavera del 2014 En una zona muy limitada de África Una zona que está limítrofe Limitada en tres países Liberia, Sierra Leona Y Guinea-Conacri Una zona límite entre esos tres países Y se detecta esa epidemia casi por casualidad Porque había unos médicos De médicos sin fronteras Que detectan unos cuadros Que les parecían un poquito raros Claro, esos médicos estaban en una epidemia Intentando hacer una campaña de otra cosa De paludismo Estaban trabajando en otros temas de salud allí en África Detectan esa epidemia Se da notificación al gobierno de ese país De Guinea-Conacri De Guinea-Conacri Y se manda sangre a Francia Al Instituto Pasteur Que ahí es donde se identifica El virus del ébola Ahí empieza La historia ¿Qué ocurrió con ese virus entonces? Pues que La epidemia en ese momento Fue mayor De lo habitual De hecho ha sido la mayor epidemia Que ha existido Siempre los casos eran De 30 a 20 50 a 400 personas Y aquí estamos hablando De miles de personas Y la alarma surge Realmente No ya porque aumentara La epidemia Que también Sino porque Por eso también Sino sobre todo La alarma ya general Se extiende cuando aparece Algún caso Que han sido muy poco En la capital de Nigeria Nigeria es el país Más poblado de África Tiene No sé cuántos millones de habitantes Y entonces claro Un virus que tiene Una cierta mortalidad Pues empezó a preocupar A todo el mundo No se preocupó desde el principio Pero ya la alarma surge En ese momento Bien Cuando las personas Oyen la palabra ébola Piensan en muerte Radicalmente Piensan en una enfermedad Que no tiene tratamiento Aunque sí que es verdad Que conocemos un caso Que fue muy seguido por todos Que fue el de la enfermera Que realmente Pues al final Se salvó Pero sí Todavía creo que hay muchas personas Que le temen mucho A esa enfermedad Esto es así No tiene tratamiento Bien La directora De la Organización Mundial De la Salud Le preguntaron Le hicieron esta misma pregunta ¿Cuál es el problema Del ébola? ¿Por qué causa Tanta mortalidad? ¿Por qué causa Tanto problema Del ébola? Y ella misma dijo Y yo reproduzco Sus palabras El ébola Solamente O básicamente Es un problema Pobreza Pobreza Es decir ¿Por qué tiene tanta mortalidad allí? Pues tiene tanta mortalidad allí Porque la gente es pobre Porque no tienen medidas higiénicas Porque los servicios sanitarios Son insuficientes Porque no se aislan adecuadamente A la población Porque carecen de recursos Y eso ha sido lo que ha hecho Que se difundera El ébola Tanto En esa zona Es un virus Que tiene Una cierta mortalidad Es decir No estamos hablando De la gripe Pero Tiene una gran ventaja Que se transmite Muy poco Ahora Posiblemente Si quiere Lo comentamos Bueno También es verdad Que Se dejó de hablar Del virus Yo quería saber Si es que ya No hay más casos Hay casos en España Pero no se informa De lo debido No Los casos en España Ya no hay afortunadamente Y la epidemia de ébola Parece que está Pasada O casi pasada En los sitios Donde ha existido Realmente Nosotros Los europeos Los occidentales Nos preocupamos Cuando el problema Nos viene a nosotros Si el problema Está lejos Y parece que no nos va a afectar Pues mira Es una cosa De otra gente Pero realmente Hemos hablado Del virus Tanto Por los misioneros Que hemos tenido Inicialmente Esos dos españoles De la orden De San Juan de Dios Que vinieron Y murieron Que se contagiaron Del virus de ébola Y posiblemente Porque tenían Algunas características De salud O porque se había cogido Un poquito tarde Quizás no se pudo No se pudieron salvar Y por la enfermera Que se contagió Aquí La auxiliar teclínica Que se contagió Aquí en España Eso ha sido Lo que ha asustado Mucho a la gente Realmente Esto Yo viví En sus momentos Hace 30 años La epidemia de Sida Y me he acordado Muchísimo de aquello Porque el pánico Que siente la gente Aquí O allí En los países De África Es muy parecido Siempre el pánico Va asociado Al peligro Muerte Si lo tengo cerca Si no lo tengo cerca Ya no tengo pánico Bueno Doctor ¿Qué tratamiento Por tanto Puede tener este virus? Hay algunos medicamentos Que se han utilizado De forma experimental Y que Sus resultados Son cuestionados Son posiblemente eficaces Pero son muy pocos casos Los que se han utilizado Pero realmente El tratamiento De este virus Como el de muchas enfermedades Producidas por virus Es el tratamiento De soporte Desde la hidratación Del oxígeno Mejorar el funcionamiento De los riñones Del hígado Hay muchos Hay muchos medios Que tenemos aquí En Europa O que tenemos aquí En Sanlúcar Para tratar a la persona En el caso De que De que la persona Tuviera este problema Pero si Podéis ver Quizás Podéis ver alguna imagen De cómo Está la cosa en África Pues Uno fácilmente Con una imagen Puede entender Que allí es muy difícil Que una persona con ébola Vaya bien Tiene una mortalidad En esos países Aproximadamente De 50 A 60% Cuando no Reúnen condiciones De atención Sanitaria Adecuada Luego ya tiene una mortalidad Menor en estos países De los países europeos Cuando surgió la alarma Se hablaba de muchos síntomas Pero concretamente ¿Cuáles son los síntomas Que nos puede indicar Que tenemos este virus? Son síntomas poco específicos Los virus en general Todos los virus en general Dan fiebre Dolor de cabeza Y este virus Realmente da más síntomas digestivos Diarrea Vómito Y cuando ya la enfermedad Está avanzada Empiezan a aparecer Hemorragias Por el cuerpo Hay otro virus Que es muy parecido De él Que se llama Virus de Marburg Que también es un virus africano Que se aísla En un laboratorio alemán Por eso se llama Virus de Marburg Que se conocía también De hace tiempo Y da unos síntomas similares Son de una familia de virus Que dan todos síntomas similares Realmente el diagnóstico se hace Cuando los centros de microbiología Son capaces de identificar el germen En Sanlúcar Concretamente aquí en el hospital ¿Estamos preparados Para afrentarnos a un caso de ébola? Sí Cuando tuvimos la alarma Pues evidentemente Nos pusimos las pilas Como todos los centros sanitarios españoles Y nos preparamos adecuadamente Hicimos nuestra información A los profesionales Revisamos Digamos los equipos Que teníamos De protección Y los mejoramos Y básicamente Transmitimos La información De ese momento Y la posiblemente futura Y la información Siempre era Tranquilizadora En la vida No se puede decir Que sea imposible Imposible Pero Era muy poco probable Tuvimos un caso De una alarma Que nos surgió De una persona Que había venido Del Golfo de Guinea Pero no De la zona De la zona limítrofe Entre estos tres países Y bueno Hicimos las consultas Pertinentes A la autoridad sanitaria Y al final Lo que tenía Era un paludismo Que era lo que tocaba hacer Que es la enfermedad La más frecuente Allí Pero no hay Ahora mismo Ninguna Creo que no ha habido Nunca posibilidades De que en Sanluca Lo tuviéramos Las únicas posibilidades Teóricas Podían ser De que vinieran Digamos A la zona de Cádiz Podía ser Algún barco Pero los barcos No vienen Los pesqueros nuestros No van hasta Hasta tan lejos Sería un barco Quizás Que entrara Por algún Puerto del Estrecho Era Y ya estaban Las autoridades sanitarias Estaban alertadas O sea que Hubiera sido Casi imposible Y aquí no tenemos Aeropuerto En Sanluca Así que no nos puede llegar A nadie Bueno doctor Y los famosos trajes Estos trajes de guerra Que parecen ¿Verdad? ¿Los tenemos aquí En Sanluca? Sí Los tenemos aquí Y ahora si queréis Podéis Comprobarlo Realmente Eso es lo que más llama La alarma Si tú le dices a un señor Esté tranquilito Pero yo me pongo ese traje Pues Yo no me puedo Yo no me puedo estar tranquilo Claro Yo no me puedo estar tranquilo Realmente Yo creo que se ha Centrado mucho Sobre Sobre ese traje Y menos Sobre otras cosas Por ejemplo ¿Por qué se transmite El virus de nébola? Quizás sería O cómo se transmite El virus de nébola Ya lo comenté antes Es muy poco contagioso No es como la gripe Yo tengo la gripe Y soy capaz de contagiar A todos los que están a mí alrededor Y la familia entera Queda griposa El virus de nébola El virus de nébola Puede producir Se calcula Un enfermo de verdad Puede contagiar A una o a dos personas A lo más Y además No se contagia A través de la vía aérea Que es como se contagia La gripe La gripe O la tuberculosis A través del aire De la respiración Si no se contagia A través de los fluidos Del sudor De la orina De la sangre De la diarrea Que uno tenga Entonces si uno tiene cuidado Toma las precauciones Pues yo me puedo estar Junto al enfermo de ébola Y no puedo Y no tengo Si tomo realmente Las precauciones normales Vamos a llamarle así De todas maneras Es cierto Como Hay una cierta Tiene una cierta gravedad El contagiarse Pues Los sanitarios Adoptamos Digamos Unas medidas Un poquito Más alarmantes Si uno O más alarmistas Para el público Normal Pero realmente El tema Es simplemente El contagio A través del contacto Del contacto En África Buena parte De la epidemia Se ha producido Porque Hay una costumbre Que es De Abrazar Lavar Vestir A los muertos A los cadáveres Y ese rito Es el que ha provocado Que se difundiera El virus del ébola Se cree Que se difundiera Tanto En esa región Por eso Cuando había Un fallecimiento Por ébola Pues se cogía Y se incineraba A la persona Directamente Si Allí en África No parece Que lo hicieran Por lo menos Inicialmente Han adoptado Los propios gobiernos Medidas Adecuadas Y han Contrado La enfermedad Por tanto doctor En definitiva Para todos Nuestros telepetadores Podemos estar tranquilos Si surge algún caso Estamos preparados También para afrontarlo Y la alarma social Que se produjo No debe ser tal No La posibilidad De virus del ébola Nunca ha sido Importante En nuestra zona Nunca ha sido importante En España Y en la zona nuestra Mucho menos importante Y en el caso supuesto De que apareciera un caso Estamos preparados Y sabemos Cómo controlar La enfermedad Bueno pues ahora vais a comprobar Que ese famoso traje Se encuentra también En el hospital Virgen del Camino Muchas gracias doctor Por atendernos Muchas gracias a ustedes Costa Noroeste Televisión Es la emisora líder De la provincia Según las últimas encuestas Costa Noroeste Televisión Se sitúa a la cabeza De las televisiones comarcales Con un porcentaje De telespectadores 10 puntos por encima De su inmediato seguidor Nuestros informativos Programas deportivos Magazines Programas de servicio público De juventud De flamenco De cocina Religiosos Son los más vistos En todas las franjas horarias Costa Noroeste Televisión Líder de audiencia Gracias por elegirnos Bueno pues seguimos en directo Tenemos un invitado Que en breve instante Va a estar con nosotros Y vamos a hablar largo y tendido Con él Porque nos vamos a acercar A un deportista Bueno No nos adelanto nada Porque nos pide paso también Un homenaje de un hombre Nacido en Hinojo Y lleva ya muchos años Desde los años 60 Prácticamente En nuestra ciudad Que es José María Díaz El Forestal Y que recibió Un merecido homenaje En la taberna La cigarrera El pasado fin de semana Y esta casa Que ha querido estar siempre Está de hecho Muy cerca Del Forestal Para allí Nos trasladamos con él Y fíjense En el reportaje Que os preparamos Lo vemos Un aplauso para José María Díaz El Forestal Que se lo merece A ver Eso es gracias Va por ti Bueno Podría serlo estando Estando Un poquito Particulares Vamos a intentar Que se lo merece ¡Gracias! 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 que tiene camellana blanca sobre fresas y blancos la tarde sin mañana y en el parque muerto sobre la rama guitarra guitarra hay como suena la guitarra y mi cabla y la rama por formar el río Por cinco y pa'lada, son las fresas y blancos, las tardes y mañana. Por cinco y pa'lada, son las fresas y blancos, las tardes y mañana. Por cinco y pa'lada, son las fresas y blancos, las tardes y mañana. Bueno, buenas noches. Yo lo que puedo decir sobre lo que se me está haciendo, lo que se me ha organizado, que yo creo que no soy merecedor de tanto como hoy aquí esta noche. La verdad es que estoy muy sorprendido de la respuesta que tenía la gente y lo bien que está saliendo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eras mi delirio, y eras mi ilusión, y te camelaba por las cuatro esquinas. ¡Gracias! 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 Fue muy reciente, salí del hospital y había un curso y como yo jugaba antes también al padel, aparte de lo que es el tema de la mountain bike, pues claro, había cursos y ya empecé a iniciarme y la verdad es que bastante bien. Es un deporte que como es tan fácil de practicar, tanto como a pie, es un deporte de rango de edad muy grande, pues es muy facilito y muy ameno, cuatro personas y la verdad que es algo que te ayuda a integrarte mucho con el tema de la discapacidad, deporte e integrarte con el tema de la sociedad. Deportista de padel adaptado en silla de ruedas, de eso hablaremos en un instante, pero estás en el hospital y tú la mente la tienes puesta en el deporte. Parece que la bicicleta tiene que quedar a un lado y empiezas a abarajar la posibilidad del padel. Prácticamente casi el mismo hospital, tal y como viene del hospital. Exactamente. Fue salir del hospital a los seis meses de haber tenido el accidente y justo cuando ya iba, digamos, con todos los tiestos cargados de ya llegar a casa, para llegar a casa, pues había un curso en Puerto Real, en Puerto Real y cerca de Cádiz, e hice el curso de padel adaptado. Para el momento que voy a tomar nota de ese curso y llegaste a Sanlúcar y dices tengo que ir a hacer un curso a Puerto Real. ¿Cómo fue ese primer día de tu cambio en la vida para empezar a adaptarte a un deporte como el padel y en silla de ruedas? Pues simplemente las ganas. Yo antes lo practicaba, ahora la diferencia de moverte en una silla, el tener acceso a poder en una silla y las ganas, sobre todo las ganas. La verdad es que las ganas que tú tengas es muy importante y eso es lo principal. Coco, ¿por qué el padel? ¿Fue ese curso que viste o ya lo tenía en mente? ¿Por qué el padel? Porque soy un tío de deporte de raqueta. A mí el tema de jugar fútbol, como el que dice, nunca se ha mal bien y desde pequeño también jugaba al tenis de mesa, que también lo estoy practicando ahora, por cierto. Y claro, es un deporte de raqueta y ya había un curso, pues me apunto, como había un curso para personas con discapacidad, pues vi la oportunidad tremenda para nada más salir del hospital, poder hacer el curso y ya iniciarme. Eso ha sido todo en un corto periodo de tiempo cortísimo. El accidente lo tiene en el año 2011. El día 4 de diciembre de 2011. Estamos hablando de tres años. Tres años y casi cinco meses, sí. Y has pasado de hacer una vida con tu bicicleta a vivir con tu silla y el deporte por bandera a la hora de estar constantemente moviéndote, ¿no? Claro, la verdad es que el deporte es algo que, si no lo hubiera tenido yo, siempre he inculcado mi vida. Desde siempre, ya no solo bicicleta, gimnasio, hacer deporte, es algo que para el tema de una discapacidad lo he visto y ahora más, que ya llevo más tiempo y dedicándome más al deporte y más profesionalmente, un poco, pues veo que es algo importantísimo que lo tenga la gente inculcada porque a la hora de te pasa algo así y el deporte es algo que te va de mucho, te da fuerza para poder tener una condición física para poder moverte, etcétera, etcétera. En el pádel donde estás desarrollado, volcándote a tope, ¿en qué ranking estás? Actualmente estoy en el ranking 15 de España, número 15 de España y la verdad que en poco tiempo he ido subiendo rápido, no sé, entrenando también, la constancia de entreno, he coincidido con buenos jugadores, que he tenido la oportunidad de jugar con buenos jugadores y claro, he estado subiendo rápido, cuestión de este año ya ha empezado la temporada. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube en ese escalafón? Pues a ver, vas a los torneos, depende de la altura, depende del cuadro que entres y depende de la altura donde vayas llegando, vas quedando en cuartos de final, semifinal o llegas a una final, ahí está, se va subiendo perdaño y se va consiguiendo más puntos que se añaden a tu ranking y depende de los torneos que vayas, pues cuanto más torneos vayas y más arriba llegues, pues más puntos vas a tener y más arriba en la escala de ranking español llegaría. Luego te estoy viendo con tu camisa que lleva muchas empresas, bueno, lleva tu nombre Coco, desde luego el esfuerzo de los que patrocinan el deporte a vosotros está ahí, son empresas que tienen que colaborar. Esta es la empresa que me patrocinan ahí, como veréis, las palas, lo que es la indumentaria, de ropa y por ejemplo muñequera, cosas de estas, una empresa madrileña que es 100% española, se dedica a lo que es el tema de fabricación de palas y todo esto, y la verdad que está apostando por mí y estoy muy contento con la marca, que la verdad que es de valorar el apoyo y el esfuerzo que hacen con el material, que la verdad que no es nada barato y la verdad que estoy muy contento con ello. Y por otra parte, los community manager, que es el grupo 11.540, que me están llevando el tema de redes sociales. ¿11.540 es el código postal de Zaluca? El código postal de Zaluca, exactamente, la verdad que ha sido un nombre muy original, muy guay, el logo es muy chulo, muy simple y muy chulo y la verdad que el equipo es bastante guay, bastante competente y por otra parte también la escuela de pádel, de aquí de la vía, del club de Zaluca el club, pero la escuela lleva, se llama Xpadel, ¿sabes? Y también Felco Musica, que es la empresa donde yo trabajaba antes, que está apostando un poquito también por mí, un poquito de la ayuda económica y todo esto para lo que es los traslados de todo el circuito, ¿sabes? Porque claro, nos movemos tanto como Madrid, Barcelona, País Vasco, Murcia, Valencia y por muchos sitios, por diferentes puntos de la grafía española y bastante torneos. Coco, ¿dónde han sido tus últimos torneos, dónde has disputado los últimos torneos? El último fue en Toledo, que es una ciudad preciosa, la verdad que es una ciudad encantadora. Yo tuve el gusto de estar antes y menos mal que estuve antes porque esta vez ha sido una visita pre con el tema del torneo y vaya tele no he podido visitarlo, pero en Toledo fue este último que ha sido el segundo del circuito y en Murcia fue el anterior y ya, digamos, la temporada pasada hice cinco, creo que cinco o seis torneos de la temporada pasada y no la temporada. Una media de catorce, quince, dieciséis torneos con el máster incluido, que es el máster que juega en Sevilla. Esos catorce, quince son repartidos por todas las grafías. Por todas las grafías españolas, tanto como te he dicho antes, Barcelona, todos los puntos, Huelva. Eso te va a venir bien para conocerte. Hombre, claro, claro. Realmente hemos hablado de los sponsors que hacen posible que el esfuerzo le ayuda de que pueda ser una vida normal, tú has sido una vida normal, ¿no? Sí, la verdad que hago una vida normal, hago mis cosas, me muevo con el tema del padre, me voy a un viaje solo, en fin, ahí está siempre mi madre, vivo con mis padres, ¿no? Y mi madre que esta es mi mayor patrocinadora, que esta es mi mayor patrocinadora, que eso me cago nada más, estoy cuidando más que… Con tus padres te han apoyado desde el minuto cero, ¿no? Claro, claro, claro. Ellos siempre también se lo han tomado muy bien porque han dicho que yo me lo he tomado bien y, claro, creo que no, eso para ellos es una ayuda, que yo me lo haya tomado bien. Ellos siempre se lo van a tomar de… Mira, está bien mi hijo. Si yo me lo he tomado mal, pues ellos siempre me van a estar más preocupados y también es una cosa que me impulsaba también. ¿Animas tú mucho más a tus padres? Eh, animarlo. Yo creo que con que se me vea las ganas de hacer cosas y de esto a lo otro, yo creo que es suficiente darle ánimo. No soy tampoco de hablar tanto, es un fallo mío, pero… ¿Hasta dónde te gustaría llegar a ti en el tema del pádel? Mi objetivo este año lo veo cada vez más cerca, que mi objetivo este año es mantenerme entre los 14 primeros de ranking español, puesto que al final de año el máster se juega entre los 14 primeros de ranking. Y con mantenerme este año, a lo mismo por ahora me voy conformando. Que se podría llegar a mar, pues eso ya el tiempo lo dirá, y la constancia de entrenamiento y todo, pero… Eres un ejemplo de superación para mucha gente, ¿no? Escucharte, me imagino que debe de animar a que, bueno, cuando uno padece un accidente… la idea es intentar que el accidente no te cambie la vida, en su vista media, que haga una vida medianamente normal. Claro, es lo que yo he intentado, es… a ver, ¿qué no puedo hacer? Escalar, entre comillas, subirme un álbum haciendo un poco el tonto, bailar de pie… Pero, mira, me estoy moviendo por España más que antes, estoy en un circuito nacional, estoy compitiendo en algo que antes a lo mejor ni me hubiera pensado hacer. Y son cosas que tú tienes que valorar que te vienen así, y siendo positivo vas a ver lo positivo. ¿Con quién juegas al pádel? ¿En Sanlúcar? Pues la verdad es que en silla todavía no hay ningún compañero, en silla no. Pero tengo ahí a mucha gente que me está aguantando y gente de pie que va ahí poco a poco, y como voy subiendo, pues cada vez les voy dando más caña, y la verdad es que juego con gente de pie. ¿Y los amigos los conserva? Sí, hombre, la verdad es que es un pilar muy importante, aparte de la familia, que la familia es súper importante, pero los amigos, coño, les doy mucha caña, que ellos siempre dicen que, hostia, si es que tú eres el que nos da caña a nosotros, tío, no sé qué… Sí, la verdad es que siempre están ahí, vamos a la playa, me ayudan con el tema de la silla, para meternos a la playa, que los amigos siempre hay que tenerlos. Eh, Coco, ¿nos acompaña alguien que está por ahí, que conoce la caza? Sí, sí, sí. ¿Él porque te acompaña? ¿Quién es? Hombre, él forma parte del equipo de… Acércate un poquito por aquí. ¿Quién es? Es José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañero. Gracias por la invitación. José Luis, ¿no? José Vicente, soy José Luis. José Luis. José Luis. José Luis. Y forma parte del equipo de, como lo veréis ahí, 11.540, que hay que me echar ahí apoyando a tope con el tema de redes sociales y hacerme un poco más crecer mi imagen, que se divulgue lo que es el deporte adaptado y que la gente vea que si te pasa algo así, que se puede. Y que no es quedarte en tu casa, que no es, ay, mira lo que me ha pasado, ¿no? Como he dicho antes… Lamentarte y llorar… José Luis. 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 Tu forma de despedir es el mensaje de tranquilidad, de cordialidad para todo aquel que pueda estar pasándolo o que pueda caer en ese tipo de accidentes. Que quiero que tú se dirijas a ello y que veas que la vida tiene que continuar. Creo que ya, con lo que he dicho, creo que es fácil ver el mensaje que intento transmitir, que tranquilidad, que si te pasa, la vida sigue, tienes que seguir con ello y ¿qué vas a hacer? Lamentando, siendo negativo, llorando, dar lata porque... es que no, es que no vas a solucionar nada. Si fuera de decir, te vas a llevar un año llorando y te puedes curar, pues llora, cojones, cuanto más llora, menos mea, como dice mi madre, siempre ha dicho mi madre, pero es que no hay otra, es que no hay otra, esfuerzo para delante y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No hay otra. Listo. Es que no hay otra. No sé qué decir más porque es que no hay otra. No hay otra. Pues no tienen más nada que decir. No veo yo otra, ¿eh? Otra o otra. Yo es que no veo otra, desde luego. Por lo dicho, muchas gracias. Venga. Encantado, hombre. Fíjate, quédate conmigo un momentito porque nos vamos a ir hasta el hospital, fíjate, el hospital Vigén del Camino, donde está nuestra compañera Rocío Caballera. Adelante, Rocío. Bueno, Javier, nos encontramos ahora mismo en la zona donde están los trajes de protección individual. Esos trajes que, bueno, pues para casos como, por ejemplo, el ébola se utilizan. Doctor, queremos tranquilizar a la población antes que nada, sabemos que no va a ocurrir, que no puede ocurrir. Bueno, que puede ocurrir, siempre hay alguna posibilidad. Vamos a tocar ese extremo, esa posibilidad. Si ocurriera, llegase a Sanlúcar a un caso de ébola. ¿Cuál es el protocolo que lleváis desde el hospital? Si apareciera lo imposible, pero bueno, siempre que está previsto, realmente no aparece el caso, aparece la sospecha de caso. Aparece una persona que a lo mejor puede ser que lo tenga. Entonces, si aparece una persona que tenemos datos para pensar que lo tiene, lo que tenemos que hacer es dejarlo en esta zona o en un despacho junto al lado. Poder poner las medidas de aislamiento a esa persona, el personal sanitario equiparse con los vestidos de protección y avisar, hoy día se trasladan al Hospital Virgen del Rocío, avisar al equipo de transporte, decirle las características de la persona para que el equipo de transporte también venga suficientemente dotado y ponerlo en contacto con el Hospital Virgen del Rocío, que es donde en Andalucía se centraliza la posible atención a estas personas que no van a venir nunca. Pero de todas formas, si tuviéramos alguna otra epidemia en el futuro de algo similar o de algo de una severidad parecida, pues estamos preparados y tenemos el mismo procedimiento que todos los hospitales de la red sanitaria de Andalucía. Bueno, pues es una tranquilidad para todos los que nos estáis viendo. El Hospital Virgen del Camino, evidentemente, está preparado, está dotado con todos los medios suficientes para tratar casos de ebola o cualquier otro caso, otra enfermedad que surgiese de forma más grave. Doctor, muchas gracias. ¿Nos vamos a probar ahora ese traje? Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver cómo se pone. Muchas gracias, doctor. Bueno, compañeros, que nos vamos a probar. Vamos a ver cómo se pone ese traje que habéis visto tantas veces por las cadenas nacionales, por la tele. Ahora lo veréis. Bueno, bueno, bueno. Yo estoy deseando de ver a Rocío Caballero en el Hospital Virgen del Camino y preparándose con ese traje que hemos visto muchas veces, desgraciadamente, en imágenes, en las televisiones cuando se han trasladado a uno de los enfermos de ebola. Yo creo que le ha tenido que dar tiempo. O al menos nos vamos de nuevo hasta el hospital porque Rocío se debe estar vistiendo con ese traje. Lo vemos. Adelante. ¡Gracias! 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 No sé si se oirá bien, Javier, pero este es el traje, el protocolo que deben realizar los enfermeros de aquí, del Hospital Virgen del Camino, que coste, que hace muchísima calor aquí dentro, pero que bueno, que es el protocolo, como os digo, y es lo que se debe hacer y estamos preparados para si surge algún caso de ebola o cualquier caso, como decía el doctor Antonio Bascuñana, algún caso grave. El Hospital Virgen del Camino está preparado para ello. Así que nos podemos quedar tranquilos con nuestro hospital. Oye, que, Aurora, ¿te vienes por aquí y te pruebas el trajecito? No, ¿verdad? Muchas gracias a todos y nos vemos otro día. Ya huele a primavera, a feria y a Rocío. Y en Carmen González ya tenemos toda la moda flamenca para esta temporada 2015. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en Calle Plata 16. Frente a Barba Roja, cuenta con una amplísima exposición de trajes de flamenca y todos sus complementos a juego. Y atención a nuestros precios. Traje de señora de la máxima calidad y con innumerables modelos y colores a elegir solo 99 euros. Y de niña solo 29. Sí, ha oído bien. Venga a probarse el suyo a Carmen González, en Chipiona calle Miguel de Cervantes 31. Y en Sanlúcar nueva tienda en la calle Plata número 16, frente a Barba Roja. ¡Va a hacer una fiesta! ¡Va a hacer una fiesta! Bueno, 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 tanta bulla, ¿esto qué es? El mago se lo tiene que tomar con tranquilidad, porque es el momento de la cocina del mago. Y está aquí con una bulla que nos está poniendo casi nervioso. Y se está preparando y escuchamos las risas de nuestras compañeras Aurora Fernández y de Rocío Caballero. Pero, no sé por qué, con lo formal y serio que estamos nosotros aquí. Mira, la pinza que se ha cogido este muchacho. A ver, ponte ese micrófono aquí, por favor. Que no hay bulla. Buenas tardes de nuevo. Decíamos que seguimos que el programa contigo, aunque parezca que no. Respira. Estamos con el mago del microondas. Eso significa que ya estamos muy cerquita de las dos, si no son las dos. Ya casi, mira, vamos a ver. Mira la hora. Y 53. 55 será ahora mismo, porque yo tengo el móvil atrasado. El mago del microondas, tienes unos champiñones, una pastilla de avecreme, un cuarto de pastilla de avecreme, medio paquetito de jamón cortado a taquito, queso rallado y ajo y perejil. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva, que no sé dónde está el aceite, pero ya no te vayas. Bueno, pues a ver, el mago, el microondas, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pues hoy vamos a hacer champiñones con jamoncito al microondas. Mira, pues cuando usted quiera. Algo rápido y muy rapidito y sencillo. Yo estorbo, ¿me puedo quitar? No, no, quédate, quédate. Esto es muy rápido. Mira, vamos a coger los champiñones, una latita de champiñones. Vamos a terminar de escurrir. ¿Me puedo mover un momentito para poner el monitor? Sí, 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 puede ir un momentito. Yo me quedo aquí, mira, vamos a escurrir mientras he hecho. Ahí, vamos a terminar de quitar el caldito. Vale. Y vamos a ir echando aquí los champiñones, ¿vale? Lo echamos aquí en el platito. Vale. Esto ya lo vamos retirando. Qué bien. Ahí vamos a coger por aquí una cuchara. ¿Tú te vas a traer unos cachalitos para llevarme yo luego de comida? Sí, sí, hoy te he traído el tapas, no te preocupes. Le vamos a eso también. Saludos a la madre del Mago, que siempre nos acordamos de ella. También saludos de su parte, Baty, que me lo ha dicho. Ah, pues mira, pues eso. Vamos a... Nos mandamos un saludo mutuo. Vamos a echarle ahora el cuarto de pastillas de abecreme, ¿vale? Una lata de champiñones, un cuarto de pastillas de abecreme. Vamos a echarlo por ahí. Me ayuda así más rápido. Ahora lo vamos mezclando de otra forma y hacer reparte bien. Vamos a echarle también medio paquete de taquito de jamón. Ahora lo vamos mezclando todo y ya se queda bien. Y vamos a mezclar hecho primero y ahora le echamos el ajo, el perejil y el aceite. Nos recordamos mientras que estamos moviendo que el viernes, que es fiesta, 1 de mayo, estaremos también haciendo el programa en Contigo, el Contigo. Y nos vamos, no se lo pierdan, no se lo pierdan, aconsejo, para qué hay que perdérselo. Nos vamos al Real Fernando, a ese barco fantástico que hay en Sanlúcar y que va desde Sanlúcar hasta Doñana, en la Marisma, y es un viaje precioso. El viernes, el Contigo, especial, el Real Fernando, y se vaya a sorprender. Y por cierto, el Mago está con nosotros, eh. Ahí habrá sorpreso, mira, ya estamos viendo ahí algún... Ah, mira, ya estamos viendo ahí adelanto. Y vamos a echarle también el ajo y el perejil, ¿vale? Mientras que vemos ahí ese adelanto. Estamos ya girando, ¿cómo sería la palabra girar? Sería retroceder, ¿no? Busca la cabina del... Se está aproximando a la tráquea que tenemos. Se está hundiendo, a ver si no hay más cámara, eh. ¡Uy! Otro pantalán. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y vamos a ir echándolo para aquí, con el ajo y el perejil, un poquito, ¿vale? ¿Y tú cuántos tapetes has traído? ¿Qué? ¿Tú cuántos tapetes has traído? Yo uno para llevármelo para mí. No, hombre, te he traído uno, te he traído uno. ¡Mmm! ¡Qué rico que bien huele! Aquí lo tenemos. Y ahora esto... Acercamos para que huelen la gente en casa. ¿Huelen, huelen por ahí, huelen por ahí? Ya ves. No llegan los olores. No llegan los olores. Es que todavía no han sacado las cámaras que... Ah, bueno. Nos lleven el olor. Y vamos a coger un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Ahí, me paso un poquito. Ahora lo mezclamos bien y listo. Ahora, ahí vamos mezclándolo todo para que llegue bien. Y ahora al microondas. ¿Ahora al microondas? Unos tres minutitos en el microondas. Unos cinco minutos más o menos. Dependiendo del microondas, a temperatura alta. Y vamos con él. Pues lo he dicho, en ese barco, en el Real Fernando, disfrutamos de vista del poblado de La Plancha, de la Marisma, del Guadalquivir, de las chozas, de las instalaciones fantásticas que tiene el Real Fernando. Y fue una gozada. Vamos a ver un momentito. Y Quierma Go estuvo con nosotros, ¿eh? Estuvo con los turistas. Pues estuvimos ahí y la verdad que... Ahora, mira, ya estamos viendo más imágenes que nos están traiendo nuestros compañeros. Mira, mira, aquí me hay una más bonita del Coto. Del Coto, preciosa. Estamos cómodamente visitados en este barco. Pues la verdad que sí. Y realmente... Fue un viaje del cual yo siempre lo digo. Os recomiendo que conozcamos el entorno de Sanlúcar de Barrabeda. Aparte de la parte monumental, este, el entorno de La Marisma, de Doñana, del Guadalquivir. Y el Real Fernando es un sitio ideal para poderlo descubrir. Estuvimos aproximadamente unas dos horas, ¿no? Sí, yo creo que sobre unas dos horas. Y la verdad que muchas veces nos damos cuenta de que no conocemos suficiente nuestro entorno. Nos vamos por ahí de viaje y no hemos, digamos, estado como turistas aquí. Mira, mira, aquí es más bonito de la ciudad al fondo. Estamos viendo ahí. Ahí lo vemos otra vez. Lo veíamos otra vez. Bueno, pues ya tenemos el plato de... Eso será el viernes. Viernes contigo especial, Real Fernando. Champiñones, taquitos de jamón, ajo, perejil, aceite y un casito de pastillita de abecón, un cuarto. Pues vamos. Lo ponemos en el microondas. Y unos cinco minutitos. Un momentito que aquí... Y estos minutos hay que esperarlos, hay que esperarlos de verdad porque hoy no hay plato preparado. Ay, ahora me va... Ahora tiene que chupar el microondas. Cinco minutitos, vale. Cinco minutitos. Bueno, pues listo. En esos cinco minutos podemos hablar de algún juego. Hablamos de lo del especial del viernes, que aunque sea día de fiesta, evidentemente, el 1 de mayo, pero va a haber programa en el Real Fernando. Pues sí. Un programa muy especial como ya veremos. Y conoceremos cosas que yo creo que no conocemos. Bueno, eso te voy a preguntar a ti. Tú, cuando llegaste al poblado, con las chozas, ¿qué te parece todo aquello? Pues la verdad que me acordé de mi abuela lo primero porque ella me contó eso cosas de su infancia y ella, vamos, estuvo haciendo el tema del carbón, y todo eso en su infancia. Ah, ¿ella vivía en la otra orilla? Creo que sí, creo que vivía en la otra banda. No lo tengo muy bien, no es muy claro. Yo, por lo que tengo entendido, sí. Y, vamos, me contaba eso cosas de la choza, yo creo que choza nada más había en la otra banda, ¿no? Las chozas estaban en la otra banda, claro. Sí, porque también me... Es que yo tampoco me acuerdo mucho porque me lo contaba de pequeño y eso, pero ella estuvo... Esos son los barcos, esos barcos que están viendo en las imágenes son los que cogen los camarones, los camarones en la altura entre Sanlucos, los camarones en las angulas, nos decían. Estos son los barcos cuchara, fíjense cómo, por ejemplo, aquí es la otra orilla de Doñana y a la orilla de Sanlucos está la Marima, que es un paisaje precioso. Esos son los barcos y estamos viendo la boya, el canal de navegación de nuestro río y, bueno, pues, una tarde fantástica. ¿Tú tienes algo preparado? Pues sí, tenemos aquí hoy algo rapidito porque ya que estamos viendo aquí imágenes, no vamos a quitaros mucho las imágenes, pero ahora cuando volvamos aquí al plató tenemos un pequeño jueguecito de imagen que vamos a ver y esto, la verdad, es un programa que estoy deseando de ver, yo estoy deseando de verlo porque la verdad que nuestros compañeros se jartaron de coger imágenes, de coger planitos diferentes y la verdad que yo creo que... Mira, una anécdota. Esa persona que está en este momento siendo entrevistada por quien les habla, Camilo Bañi, es la hermana de un compañero de Costa Noroeste y ella trabaja como guía también en el Real Fernando. Es Marta. Pues sí que nos sacó de algún apuro, ¿eh? Sí, Marta, de verdad, sí. Mira, pasa, estáis viendo que echamos una tarde preciosa. Quizás, por ejemplo, usted puede ver cómo ondea la bandera, la vuelta ya se fue, el viento ya fue algo más fuerte, quizás una... Pero realmente estamos un día espectacular cómo atracamos en el poblado de la plancha, de cómo todavía se conservan las chozas originales, que es muy importante, se han construido otras similares, pero se conservan todavía las chozas originales con los palos y todas las cosas que hicieron y que, bueno, también nos queremos adelantar mucho el programa. Hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Tengo aquí dos cartas, ¿vale? Y voy a sacarla por aquí. Vamos a coger dos de ellas, vamos a coger este 7 de rombo y el 7 de trébole, ¿vale? Lo cogemos ahí los dos. Ahí. La carterita la guardamos y vamos a verla que por detrás, ¿vale? Son de dorso rojo, ¿vale? De dorso rojo y fíjate por qué. Cuando hace tanta calor, como aquí en el plató, que hay tantos focos y hace mucha calor, muchas veces se desprende de la carta lo que es la imagen y viaja a la parte trasera. Ah, que se ha pegado. Y ahí la tenemos, ¿vale? Eso es una cosa... Cosas que pasa aquí con los focos, con las de hecho y yo creo que... Sí, la alta temperatura que hay aquí. Sí, la temperatura y el microondas es lo que hace. Vamos a dejar esto por aquí y yo creo que ya tenemos por aquí el plato. ¿Ya han pasado los cinco minutos? Ya han pasado los cinco minutos que hemos echado tan entretenido. Bueno. Vamos a sacarlo por aquí. Recuerdo que eran champiñones con taquitos de jamón y que... Ay, y ahora nos toca echarle un poquito de queso por encima. ¿Lo has podido sacar del microondas sin quemarte? Sí, sí, ya ha hecho, se ha controlado. Y vamos a poner un poquito de queso así por encima. ¿Y cuándo me vas a invitar a comer en casa? Uf, eso a ver, a ver. Habrá que hablar con la jefa, ¿no? Eso hay que hablar luego con la jefa. Bueno, y si nos llevamos la comida hecha de aquí, mira, aquí comemos como en casa casi. Sí, bueno. Ahí vamos a terminar de echarle un poquito más de queso. Vale, y lo dejamos unos 30 minutos rápido. De nuevo al microondas. Ya para que se termine de derretir. ¿Qué haría este cocinero del microondas, este mago del microondas, sin ni un microondas? El día que se estrapea el microondas, ¿qué hacemos? Ya buscaremos el apaño, ya haremos nosotros algo. Pues ahora, ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí? Ahora unos 30 segunditos, nada más que para que se funda un poquito el queso, ¿vale? Y yo creo que casi ya. Ya ha pasado 30 segundos. Es un poquito para que tenga ese golpe de calor. Ajá. Tampoco hay que derretirlo tanto, ¿vale? Para que no se pierda los sabores. Y en mayo nos vamos para el rocío. Mira, mira, estamos viendo de nuevo. Oye, a David Quintero le ha encantado el viaje, ¿eh? Porque sí, sí, yo creo que es de los que más lo ha disfrutado. Lo ha disfrutado porque está ahora que ofreciendo imágenes del... Mira, ahí estamos ya en el regreso. Ya llegando. Bueno, ahí atracando en el pantalón. Bueno, hemos llegado al final también de la comida de hoy, que es el nombre, ¿cuál es? Tenemos a la mía ahora mismo. Champiñones con jamón al microondas. Champiñones con jamón. Bueno, pues ha sido una cosita rapidita, ¿no? Una cosita rapidita, sin que tengamos por casa. Y en un momentito, listo, tenemos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El viernes nos vemos, ¿no? Aquí otro miércoles más. El viernes nos veremos. El viernes nos veremos y el miércoles de semana que viene, claro. Por supuesto, aquí estaremos. Y, por supuesto, alguien, que estamos en fechas de comuniones, nosotros damos una pequeña pincelada de los juegos de magia, de cartas... ¿Y qué más hace? Pues la verdad que en las comuniones hay magia con globos, hay magia con... Hay algunas sorpresas que lo pasarán algunos muy bien y otros lo pasarán regular. Ya tienen que ver esa actuación porque ya verán por qué. También tenemos juegos con pañuelos, juegos con libros... Hay de todo un poquito. No solo con cartas, porque aquí no podemos traer, digamos, esos juegos. Aquí tiene que ser casi todo con cartas. Pero en las comuniones hay de todo un poco, ¿no? Hay solo magia con cartas. Si quieren una comunión divertida, donde se queden embobados los pequeños y no tan pequeños, al mago Manuel, que seguramente os hará una actuación fantástica. ¿Qué es lo que tienen que hacer para presentar tu hogar? Pues nada, llamar al teléfono que aparece ahí abajito en pantalla, 685-014-356 y ya... Déjalo también un ratito para que vayan tomando notas. Mago, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Muchas gracias, pero todavía falta, ¿eh? No, pero te voy a ver hasta el miércoles o no. Entre viernes nos veremos. Y como este viernes, este fin de semana, es tan largo, viernes y domingo, que ya estamos en Puerta. Pues lo dicho, muchísimas gracias al mago. Hoy nos ha acercado una nueva receta, en este caso de los champiñones con jamón, una cosa rápida y que realmente, bueno, es con un microondas, pues así es plástico. Nosotros nos marchamos, cerramos la ventana, la actualidad de este programa de Contigo, donde cada miércoles la cerramos con el mago Manuel. Mañana, si os apetece, a partir de las 12 y cuarto aproximadamente, estaremos de nuevo en directo en esta, que es nuestra casa, que es Costa Noreste. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy voy a ver... Carmen González e incipión a Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.